Música Quiero que la gente vea como veo, que es el arraído Quiero ver el arraído como se ve ese pelo, que bonito Miren eso, a ver estas partes acá A la raíz, solamente las canitas nada más que hay que cogerlas en esto A ver, vamos a ver el pelo como lo tiene ya A ver, vamos a poner esto un momentito acá, miren el pelo, miren como se ve el pelo ahora Lo voy a decir, miren, lo voy a decir, miren Lo voy a poner un poco de otra para que ya se ve, vamos a ver, ya tiene su pelo ahora Música Música